...con alguien que te aguante amor... Vamos a iniciar con una cumbia... ...para la gran familia y los niños malos... ...fafán... ...cunchia... ...tú ya pagarás... ...con alguien que te aguante amor... ...viva el señor de la inspiración... ...cumbia... ...hijo de Dios, mira mi canalito Cesarín... ...allá en el cielo... ...todos sus cantantes... ...son los 13 de corazón... ...fafafán... ...noche... ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, Ricky! ¡Fafafán... ...noche! Pancho Leite... ...y famoso José Paddy, famoso Javi... ...Banny Récord... ...vivo de esas tres años... ...villo Chijano de Estadoso... ...inglesito de Soya Pejador... ...toda la vida contigo... ...como... ...buña... ...que quedó... ...está en la ilusión... ...que yo no he guardado en mí... ...porque a tú lo pagaras... ...cuando yo... ...vivo de los panchitos... ...noche... ...esta noche con la voz de Rodol... ...que va de aquí... ...para Grillo Atravienso... ...Grapi... ...chivo cubano... ...Snappy... ...balbas gotas salvajes... ...grillo... ...se arrepentía... ...fafafán... ...que so te lo pido por favor... ...yo no pido más perdón... ...ya lo veré... ...cuando miren las estrellas... ...acuérdate de mí... Hay un beso para ti Para la infamosa muerta Lo dice el infamoso pecador Para los panchitos Ya llegó travieso desastre Vanieritos, happy destroyer Vivo Pegaso Iglesias, chicanos, oreños, chiquitín Spidey Diabolismo Fantoche Fantoche Porque estamos en Tlalapa Dijas, chicaneras, siempre seremos Nunca nos rajaremos Esta noche, Fantoche, siempre contigo estaremos Venga la raza unida La princesita Lupita Yoseli La pequeña Añez Santi Tristanita Dulcecita Somorferdi A San Tlalapa Mi famoso Jemi A Cametla de Bravo Venga para el rey Paddy Reco Yeah, 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 yeah Venga ese sabor Habrá paso, habrá camino esta noche Chicos, manos a saludar a su padrito Es servillano diabólico Villos huyendo Echeroche Va travieso pejalón Aquelito Pancho Traviesito Allá Cumb, 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 cumb Fantoche Venga el rico Venga los sabores Chato Un arroz o capullo Gran familia, niños malos Es un orgullo Toda la tiempi Gran familia mexicana Controlando el barrio Esta noche, barruco, rapero Quintel Loco, muerto, pecador Superhat, baila el loco Spammer Barruguita Snatch Para mi canal Mosquito hasta el cielo Noche de lluvia Noche de cannaval De cannavinos, de cannavinos, de cannavinos todos sus canales necesito son los tres y y dejen de pensar deja de llorarme con alguien quita el guante óyeme mi amor el que representa a los nacos y dejen de pensar deja de llorarme tú la pagarás con alguien quita el guante óyeme mi amor tú te lo buscaste tres partes nueve canaditos veintiséis nadie los mueve para el pecador vino un pequeño soninero desde la andrómeda pato chas me gustaste muchos se quieren pasar de lanza por ver los borros yo soy Isera Stringboy y que tranza para Cosmo Loco Ángel Garber Roca amigos estamos iniciando bienvenidos es así como poquito a poquito estamos hoy pues arrancando esta gran noche de fiesta poco a poquito vamos a mandar todos los saludos que tienen que salir ya pues en esta grabación vamos a pedir una vez más que nos den la facilidad muchachos hoy en este gran acasaco para mis dos canales hasta el cielo Mosquito Chiquilín todos los Pacho Léguen y famoso Josafat Patestroye Slider Garber